Muy buenas a todos, ya hemos visto en dos vídeos anteriores cómo trabaja el transistor en la región activa, hemos calculado la ganancia de corriente, la ganancia de tensión, en este caso en este vídeo vamos a estudiar el transistor funcionando en la región de corte y saturación. En esa región el transistor, la tensión colector-emisor se comporta como un interruptor abierto o cerrado. Si el transistor está saturado, el interruptor, la tensión colector-emisor es cero, equivale a un interruptor cerrado. Si el transistor está en corte, la tensión colector-emisor es grande, equivale a un interruptor abierto. Bueno, esto ya en el automóvil hay dispositivos que lo hacen, que lo hacían ya hace mucho tiempo, que son los relés. Con una pequeña corriente que alimenta a la bobina del orden de 50-70 miliamperios, controlamos elevadas corrientes que alimentan a los circuitos eléctricos del automóvil. El transistor hace lo mismo, con una débil corriente de base, podemos alimentar a los circuitos electrónicos o eléctricos del automóvil. Diferencias. El relé es mucho más fiable, más duradero, soporta mejor las vibraciones y las variaciones de temperatura que el transistor. Problema. El transistor, o bueno, problema que presenta el relé, es que su velocidad de conmutación de abrir y cerrar el interruptor es lenta en comparación con la del transistor. Si no se requieren grandes velocidades, no hay problema, se utiliza y se sigue utilizando el relé. Pero, para grandes velocidades de conmutación, como por ejemplo en el calculador de inyección, alimentar a los inyectores, tenemos que utilizar transistores. Transistores que van de corta saturación para alimentar, en un tiempo muy corto, para alimentar a esos inyectores. Comenzamos. Bueno, pues dicho todo esto, el circuito a montar es el siguiente. Es muy muy sencillito. Tenemos la fuente de alimentación 12 voltios, bueno, 12 aproximadamente. Hay que colocar este dispositivo, hay que colocar una bombilla, en serie con la bombilla vamos a colocar un miliamperímetro para medir la intensidad. Esta intensidad es la intensidad de colector. Esta intensidad es la que atraviesa el colector, va a atravesar el transistor. El emisor, bueno, el emisor vamos a utilizar un PNP, transistor pincha, ¿vale? Vamos a conectar el emisor a negativo, a chasis, negativo de batería. Y de aquí vamos a, en la base vamos a colocar un pulsador, también conectado a negativo. Vamos a intercalar también aquí un miliamperímetro para medir la intensidad de base. Y tendremos que medir la tensión en la bombilla, que después calcularemos la potencia disipadas, y la tensión colector, este es el colector, este es el emisor, tensión colector-emisor. Nada, simplemente tenemos que medir, para el pulsador abierto, hay que medir la intensidad de base, a ver si entra en la cámara, y hay que medir la intensidad de colector, hay que medir la tensión colector-emisor, y la tensión en la bombilla. Y luego, para pulsador cerrado, lo mismo, ¿vale? Pulsador cerrado. Exactamente lo mismo. Después, con esto, haremos unos cálculos y unas comprobaciones. Seguimos. Bueno, pues ya tengo montado mi circuito, fijaos, es muy sencillito y rápido de montar. Tiene positivo 12 voltios, atraviesa la bombilla, esta es la intensidad de colector, viene a parar al miliamperímetro amarillo, este de aquí, es del centro, y bueno, de aquí va a parar al colector, el emisor a masa, negativo, como hemos visto antes, y la base, la corriente de base, que llegará cuando pulsemos, atravesará el miliamperímetro rojo, el de la derecha, y también tengo preparado un polímetro para medir tensiones de colector-emisor y de bombilla. Pues nada, comenzamos y vamos tomando nota. Vamos a ver, pulsador abierto, ya tenemos una intensidad de colector de 38 miliamperios, la bombilla está luciendo un poquito en principio, esto debería ser cero, esta intensidad, pero bueno, es que tengo mis dudas sobre este transistor, que ni siquiera es un 139, un 136, y bueno, ha venido así de fábrica en este entrenador. Bueno, seguimos, el caso es que la intensidad de base es cero, ya hemos apuntado aquí, intensidad de base, intensidad de colector, medimos la tensión colector-emisor, el transistor está cortado, entonces, pues, en principio, toda la tensión debería estar ahí. Fijaos en el voltímetro este de la izquierda, el amarillo de la izquierda, que bueno, son 10,5 voltios, deberían ser los 12 voltios de la fuente, tomamos nota de esto, tensión colector-emisor 10,5 voltios, y el resto estará en la bombilla, que debería ser cero, pero vamos a medirla. Fijaos en el voltímetro de la derecha, 2 voltios aproximadamente, hasta 12 voltios. 2 voltios. Ahora hacemos lo mismo, pulsamos, ¿vale?, y medimos intensidad de colector, bueno, fijaos, la bombilla ya ha subido, intensidad de colector casi 100 miliamperios, intensidad de colector 100 miliamperios, y la intensidad de base, aquí el de la derecha, el rojo, 11,39 miliamperios, intensidad de base, 11,39 miliamperios, y vamos a medir también las tensiones en el colector-emisor, con el transistor saturado, a ver si lo consigo, vamos a medir, ahí está, saturación 0,7, 0,7 voltios, idealmente 0,2, colector-emisor 0,7 voltios, y la tensión en la bombilla, pues el resto hasta los 12 voltios, vamos a verlo, esto, pincho aquí y aquí, pues ahí está, 11,91, lo podéis ver en el polímetro de la izquierda, 11,91, 11,90 voltios, tensión en la bombilla aproximadamente 11,90 voltios, 11,9 voltios, vale, pues con estas mediciones vamos a hacer rápidamente unos cálculos y terminamos. Los cálculos a realizar son muy sencillitos, quiero que calculemos la potencia en la bombilla, en la lámpara, que es igual a la intensidad que circula por ella, que es la intensidad de colector, donde está el secreto, la intensidad de colector, por la tensión en la bombilla, vale, tanto con el pulsador abierto o cerrado, abierto, pulsador cerrado, bueno, pulsador abierto, como la intensidad de colector, en principio es 0, pues la potencia en la bombilla, sería 0 vatios, potencia en la lámpara igual a 0 vatios, vale, esto es idealmente, ahora me lo calculáis con los datos obtenidos, bien, cuando esté cerrado, la intensidad creo que eran del orden de 100 miliamperios, pues bueno, hacéis el producto y me lo calculáis, y luego, también la potencia en el transistor, disipada en el transistor, potencia en el transistor, que os recuerdo, es igual a la intensidad de colector, por tensión colector emisor, bueno, idealmente, tenemos que con el pulsador, pulsador abierto, la intensidad de colector, la intensidad de colector, es igual a 0 amperios, por lo tanto, la potencia en el transistor, disipada en forma de calor, es 0 vatios, y con el pulsador cerrado, en saturación, pulsador cerrado, en saturación, ocurre que, idealmente, la tensión colector emisor, es igual a 0 voltios, por lo tanto, igualmente, la potencia disipada en el transistor, serán 0 vatios, todo esto, es idealmente, calcularme, con las medidas realizadas, y lo vemos, bueno, como conclusión, diría que el transistor, es un dispositivo electrónico, bueno, hacía mucho tiempo que está inventado, bastante utilizado en el automóvil, y lo dicho, debido a su falta de fiabilidad, no ha sustituido por completo, al relé, ¿de acuerdo? Pero que, técnicamente, sería posible, y lo es, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.